La Comisión de Vecinos del Barrio Éxodo 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 También en la última reunión con el Comando de Jefatura Se planteó la posibilidad de dos cámaras de seguridad A lo que el jefe manifestó que había la posibilidad Porque había disponibilidad de cámaras Bueno, ahora queda que la comisión que esté Especialmente la señora Mónica Abreu Que es la que sigue, ¿no? Porque ella estaba conmigo ya en Secretaría Bueno, ahora sigue Que sigan empujando el tema de lo que hace a la seguridad en el barrio Y todo, ¿no? Un poco la idea fue esa Un desgaste, ¿no? ¿Todo colaboración del gobierno departamental, por ejemplo, en algunos planteos que hizo? Sí, a nivel de lo que es la plaza, Fabini, lo que es el salón comunal, no Porque se les planteó y se les hizo informe reiterado de la inseguridad que genera tener en esos espacios No tener rejas en el salón Sí, lo que tiene que ver con la calle San Salvador Que no se menciona Pero cuando asume este gobierno La comisión le presentó 470 firmas En manos en aquel momento A la entonces directora general Sí, en otras cosas Si hablamos en términos de inversión Barrio Éxodo recibió mucha inversión Pero en lo que tiene que ver con la cuestión social Y los espacios públicos que concurren las familias y los niños En ese ámbito no hubo ¿El tema de los juegos de la plaza? Y sí, los juegos sí O sea, se repararon, se arreglaron Pero reitero, las señales que ha dado el gobierno departamental En cuanto a ciertos tipos de conducta Ha sido totalmente negativo Y en contramano lo que uno proponía Que era que fueran las familias, ¿no? Sacar la cultura del delito Sacar lo que, bueno, el tema de la De no exponer los niños a culturas De adicciones Eso no se dio La señal no fue positiva Y bueno, queda por Tuvimos una reunión antes de renunciar Porque le dijimos al intendente que íbamos a renunciar Y le presentamos al nuevo grupo que iba a seguir Y él se comprometió Siendo candidato Ahora, ¿no? Que iba, que estaba en el presupuesto Poner rejas en el salón Y hacer toda la logística que se había propuesto hace Seis años, creo que fue Porque este gobierno se extendió un poco Que tuvimos una reunión cuando la asume Con los vecinos Y le pedimos eso, ¿no? Rejas para el salón Se siguen registrando problemas con indigentes El encargado de la terminal de Omnibus de Artigas Carlos Vaz Martins Volvió a denunciar que Se siguen registrando problemas Con las personas que frecuentan la terminal de Omnibus Y en más de una ocasión Ha tenido enfrentamientos con Algunos indigentes Como siempre Tratamos de hacer lo mejor que podemos Tenemos ese tema Que es tema indigente Que no es una tarea fácil Ni muy sencilla para nadie ¿Sí? ¿El problema de...? Y sí Porque acá es bien claro Si no tenemos el apoyo de la autoridad Nosotros no podemos hacer muchas cosas Nosotros no tenemos facultad Como para retirar a una persona En esa situación Si la tiene la autoridad ¿Qué pasa? En Artigas no hay refugio La terminal sirve como resguardo Es un punto de concentración de la ciudad En donde tiene los baños En donde hay mucho movimiento de gente En donde hay un comercio muy grande que mueve Y bueno, es el lugar en donde apropiado para ellos Esto acá se necesita el apoyo de la autoridad Para a lo menos las personas que vienen a usar el servicio de la terminal de Omnibus Pueden hacerlo tranquilamente Que así es la afinidad ¿Cuál es el problema que por lo general se genera con los indigentes? Y bueno, como les decía Viene la autoridad Lo saca Se van A los cinco minutos están de nuevo También vienen porque hay mucho movimiento Y es el lugar en donde ellos pueden pedir plata Y también encontrar a la gente Para hacer lo que no deben Nosotros somos simplemente funcionarios Y hacemos lo que podemos El resto se nos escapa a la mano Tenemos el problema de los baños Que también son gente en situación de calle Pero con problemas Entonces nos rompen las canillas Nos rompen las externas Se nos torna muy difícil Para nosotros llevar adelante esto como se debe ¿Qué cantidad de personas frecuentan acá o viven acá en la plaza? Y bueno, mire, no le puedo decir Porque últimamente viene gente de otros lados Gente nueva Va cambiando Va cambiando, va cambiando Se va renovando Algunos se van Otros Otros tienen problemas Fallecen Pero Siempre se va renovando Viene gente de otros lados Con costumbres diferentes Incluso hasta peligrosas Y bueno, nosotros lidamos con eso Lidamos con eso Aguantando Aguantando Porque bueno Somos funcionarios También tenemos que conservar nuestro trabajo ¿Han dado algún enfrentamiento en algún momento Entre funcionarios? ¿Usted mismo con alguno de ellos? Sí, yo hace aproximadamente que estoy en el terminal de óleos 15 años En esos 15 años he tenido Sí He tenido problemas Con algunos Gente que no entiende las cosas Y bueno Yo trato de evitar Pero cuando uno no puede evitar más Llega el momento De enfrentar lo que uno quiere Y no se debe Y bueno, nuestra lucha constante es eso Siempre Contando con el apoyo de la autoridad Sin el apoyo de la autoridad Es imposible Estamos frecuentando una epidemia Que también crea incertidumbres entre nosotros En donde hay empresas Que en el momento No están haciendo su trabajo Hasta ver lo que pasa Bueno Y también poco movimiento de la autoridad Antiguamente teníamos el recorrido de la policía Hoy ya no tenemos más Tenemos que llamar Cuando tenemos un problema Esto nos genera una dificultad también Porque a veces no vienen O se atrasan Otras noticias a continuación Desbordados pluviales en Rampla Kennedy Una pausa señoras y señores Y retomamos de inmediato